Recientemente la coalición nacional aseguró que más de 100 expertos de diferentes especialistas trabajan en un plan de gobierno. Para el sociólogo Cirilo Otero afirma que es una idea muy buena. Están haciendo una propuesta no solamente para la coalición, sino para un nuevo gobierno y de manera particular para un gobierno democrático. Entonces yo diría que tenemos que enderezar la idea. Eso de que haya un grupo de profesionales elaborando es una idea muy buena. Esa es una idea excelente porque es, digamos, todo recoger el sueño de lo que podría aspirar la población nicaragüense de tener un mejor gobierno, un nuevo gobierno y un gobierno absolutamente democrático. Que respete los derechos humanos, que respete las libertades públicas y que sobre todo respete la vida de los nicaragüenses. Eso está muy bien, yo creo, pero no hay que pensarlo que es propio de la coalición o que la coalición contrató a alguien para que le haga un programa. Esto es una oferta que están haciendo un buen grupo de profesionales para ponérselo a la orden al gobierno que gane, al próximo gobierno que debe de ser necesariamente democrático. Otero afirma que dicha propuesta debería de ser presentado a la nación y no al gobierno. No necesitamos presentárselo al actual gobierno. Nuestro compromiso es presentarlo a la nación y estamos comprometidos a presentárselo a todas las organizaciones opositoras que hay en este momento. Llámese coordinadora coalición nacional, llámese alianza cívica, llámese UNAV o los partidos políticos. A todos se lo vamos a presentar el plan de nación. Ahora, hay que comprender que este gobierno es un gobierno de salida. Este gobierno debe de estar fuera a la hora de una transformación que haya en Nicaragua, porque no podemos seguir cometiendo los mismos errores y las mismas torpezas que se cometieron en el pasado o durante estos 14 años de administración dictatorial. Nosotros estamos viendo una Nicaragua diferente. Nosotros estamos viendo una Nicaragua democrática. Estamos viendo una Nicaragua que respete los derechos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.